Regresamos con el tema precisamente de los anuncios que hizo ayer el presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje político porque el informe lo entregó por escrito inclusive vía internet y en el mensaje político hace los anuncios y obviamente nos deja entrever el futuro que podemos tener los mexicanos desde su particular punto de vista. Pero qué dicen los partidos en México, los partidos de oposición, por ejemplo el PRD, Jesús Zambrano y del PAN Gustavo Madero ayer criticaron acremente pues obviamente esta actitud que consideran ellos triunfalista del presidente Enrique Peña Nieto porque dicen que no son promesas de campaña, que todavía lo que se venía presentando el día de ayer en el Congreso de la Unión pues era un informe de las acciones de gobierno y que lo más destacable era que habían pasado 10 reformas estructurales y una miscelánea fiscal. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con la senadora por el estado de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, quien es secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, de Población y Desarrollo, secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural, integrante de la Comisión contra la Trata de Personas. Ella es del Partido Acción Nacional para que nos exprese cuál es la posición dentro del partido y en lo personal de ella ante pues el anuncio que hace el presidente Enrique Peña Nieto de las acciones y en este caso de su segundo informe de gobierno. Agradecemos el que nos tome la llamada, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Muchísimas gracias, senadora. Al contrario, buenas tardes. Pues mira, yo creo que el informe de gobierno se da cada tres meses. Desde 2008 hay la obligación de presentar presupuestos en base a resultados. Y a partir de ahí, cada tres meses, cada dependencia de gobierno tiene que entregarle a la Cámara de Diputados un informe detallado de cuánto ha gastado, en qué lo ha gastado y en qué metas va cumpliendo. De tal forma que a partir de eso, pues nosotros tenemos una información y una evaluación cada tres meses. Entramos mucho más pequeños de control, de tal forma que tú te vas dando cuenta si hay subejercicio, si se está encaminando el dinero a donde le tocaba, si de repente no estaba bajando y de un mes a otro bajan el 70% que tenían atorado, pues tú te empiezas a preguntar qué pasó por ahí. Tú empiezas a ver qué sí se hizo de lo que estaba programado. Y creo que ese es realmente el informe. Lo que pasa ayer, pues es un mensaje al cumplir un año más de estar al frente de la administración. Y yo te diría que es difícil analizarlo, porque en todo caso decir va bien o va mal, va mal, tienes que decir comparado con qué. Y te da datos algunos del... habla de los últimos siete meses, a veces habla de los últimos dos años, a veces dice más que en la administración pasada. No puedes comparar con tramos iguales de tiempo, porque yo te diría, por ejemplo, habla de mil ochocientos kilómetros de carretera construidas. Y tú dices, wow, está bien, pero comparado con la administración pasando la puerta, comparado con la administración pasada se construyeron veintidós mil kilómetros. No da pues, ¿no? O sea, hay diferencias, como que se tomaron los datos que le son buenos y no se tomaron en consideración los datos que le son adversos, ¿no? Tampoco sé decírtelo. Yo quiero ser lo más objetiva y lo más... pues lo más objetiva. Sí creo que abuelo de pájaro no puedes decir todo está mal, todo está bien, qué maravilla, o qué mal no ha hecho nada. Lo que te da es algunos datos, por ejemplo, sobre que tiene diez por ciento más de ingresos por la reforma fiscal o por... sí, por la reforma fiscal. Claro. Tendría que haber un avance significativamente mejor de diez por ciento, por lo menos, en la distribución de recursos que no da. Te dice que hay seis punto uno millones de familias en oportunidades. Hace dos años había seis punto seis, pero también te dice, y están ahora en la cruzada contra el hambre. ¿Cuántas de las que estaban oportunidades pasaron a contra el hambre? La cruzada contra el hambre es un tema que va cruzando datos, que no necesariamente es bueno o es malo. Lo que él reconoce es que el programa de oportunidades... hay que revisarlo. El programa de oportunidades, si tú te acordarás, se hizo como una acción afirmativa porque los niños de México, no los papás, no los adultos, los niños de México deberían tener una oportunidad de emparejarse en sus básicos. ¿En qué? En su nutrición, en su salud y en su escuela. Sí, yo recuerdo que inclusive cuando se empezó a aplicar bien ese programa, hasta la talla de crecimiento de los niños se había incrementado, ¿no? Claro, y son los niños más sanos ahora, y hay la menor de sección escolar, y las niñas ya están emparejadas con los niños, porque un tema era que las niñas las sacaban de la escuela más pronto o ni las mandaban. Sí, no había equidad de género. Exactamente, y entonces eran acciones afirmativas para emparejar a los niños. No, no era para que los papás tuvieran trabajo, era para que los niños comieran bien, para que no desentaran de la escuela y para que estuvieran obligados a ir con el médico y enfermarse menos. A consecuencia, ¿qué ha pasado? Pues que se ha cumplido el objetivo en ese sentido, inclusive las mamás han dejado de morirse en el 2012, habían reducido la mortandad de mamás en época de edad reproductiva. A la hora del parto, ¿no? Sí, más del 12%, porque están obligados a ir con el médico, a medirse también ellas, a nutrirse y demás. Entonces, si tú me dices, hay que cambiar oportunidades porque no han reducido la pobreza, pues yo te digo, oportunidades era para que los niños tuvieran la oportunidad de ir a la escuela y no desertar, ¿no? Como apostando a una generación futura. ¿Qué hay que cambiarlo? Pues, bueno, si ya cumplió su objetivo, pues hay que cambiarlo. Pero no creo que se haya cumplido ese objetivo, senadora, con todo respeto. Mira, por eso hay que medir si ya bajó la deserción escolar, si los niños, si los seis millones de familias que están ahí han reducido su desnutrición, si han acabado, tú verás que la primaria ya no desertan, tú verás que hay más niñas en la secundaria, empiezan a desertar en la prepa, que les van a poner becas, también ya hay las becas PRONAVE, ¿eh? Que, por cierto, en mi estado hace seis meses que no bajan las becas PRONAVE. Treinta y cinco mil chavos en la universidad están en stand-by porque no ha bajado el recurso. Yo no sé si en Michoacán tenga que ver con que la federación ha bajado su parte y el estado que está quebrado no les puede completar. No sé. Pero el caso es que no lo están recibiendo. El dato es que hay treinta y cinco mil chavos universitarios que no han podido ir a este semestre a la escuela y eso es, pues, delicado, ¿no? Pero, bueno, esta es una... Una balondrina no hace verano, pues. Pero decirte que todo el informe está mal o que todo el informe está bien, pues, no se vale en estos tiempos. Yo creo que la oposición tiene que ser responsable y decir, a ver, qué sí estuvo bien, en qué acompañamos y qué hay que revisar. Claro. Y qué tenemos que revisar juntos. Si nos dicen qué oportunidades hay que revisarlo, pues, tomemos los números, hagamos comparativos. Cuántos niños... Hoy no se mueren los niños en los índices que se morían. Hoy no desertan como se desertaban. Son los niños más sanos de este país, etcétera, pues, ¿no? Sí creo que tenemos que ser cuidadosos en responder. Pero para informe, los tenemos trimestrales, ¿eh? Claro, o sea, que este anual nada más fue un consolidado. Obviamente lo importante fue el mensaje político que diera el presidente Enrique Peña Nieto. Y la obra que presenta, que promete ser la más importante de su sexenio, a menos de que salga el próximo año algo mucho más importante, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué opinión le merece, senadora? En primera instancia, te diría, sí, sí se necesita. Y también las cuatro líneas de metro se necesitan, sí, pero yo soy michoacana, ¿eh? Ajá. Ya vemos 32 entidades federativas que estaríamos encantadas con que la infraestructura fuera distribuida más equitativamente para que también en nuestros estados hubiera las posibilidades de más infraestructura... De crecimiento, ¿no? No, este, de repente decimos, ¿y por qué todo al DF y por qué todo al EDOMEX? Creo que eso también tenemos que tener cuidado en analizarlo. De entrada te diría, sí, sí se necesita, pero mientras más le metes a la zona urbana, a la zona metropolitana, pues más haces que haya migración de las entidades para acá. Claro. Entonces, ¿cómo equilibramos este tema? ¿Cómo hacemos que haya más infraestructura en nuestros estados? Nosotros hoy tenemos un puerto Lázaro Cárdenas guapísimo, al que se le metió inversión y hoy es uno de los puertos más importantes. Tenemos unas carreteras al norte que pueden permitir que la carga de Lázaro Cárdenas vaya hasta el Golfo de México. La infraestructura de entrada, ¿no? De importaciones y exportaciones. Oiga, senadora, entonces, ¿usted considera que sería prudente el distribuir, que no se siga concentrando en la Ciudad de México estas grandes inversiones que podrían ser en el interior de la República también? Pues yo soy michoacana y yo te diría, oiga, ¿y nosotros en qué libro leemos, no? Nosotros también queremos que llegue más turismo a nuestro estado, nosotros también queremos que haya mucho más facilidad de interconexión, de conectividad con otros países, con otros estados. Tenemos el estado más guapo de este país. ¿Y que sería lo mismo que llegar a la carga y los pasajeros, por ejemplo, a Michoacán o a Querétaro o a alguno de estos estados que están cerca del Distrito Federal, no? Y de ahí, tren bala hacia los diferentes lugares, ¿sería posible? Pues mira, yo creo que es un círculo vicioso que habría que buscar cómo romperlo y convertirlo en virtuoso. Si toda la infraestructura sigue llegando a la zona metropolitana, pues en los estados nos quedamos cojos, ¿no? Si de repente empiezas a distribuir, pues a lo mejor nos vamos a tardar un poquillo más, pero al final vamos a arraigar a la gente en sus estados, vamos a permitir que haya... Mayor distribución de la riqueza inclusive, ¿no? Así es. Senadora. Pero te lo dicen a Michoacán. Ajá. Yo quisiera invitarla a que nos acompañara un día de estos aquí en esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas. Además, desafortunadamente los tiempos al aire son muy cortos y me gustaría que hubiera la oportunidad para dedicarle mucho más tiempo a los temas que usted trae ahí en su agenda, senadora. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada, ¿eh? Al contrario, buenas tardes. A la orden. Muchas gracias. Es la senadora Luzamaría Calderón Hinojosa. Ya ven ustedes, bien, bien lo dice, ¿por qué seguir concentrando en el licito federal donde ya estamos completamente saturados toda la infraestructura y todas las inversiones? Hay que darle también oportunidad a los demás estados.